El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la transformación que su gobierno ha impulsado para cambiar al país fue pensada para que los jóvenes mexicanos de hoy se conviertan en los adultos exitosos del mañana. Para que estén mejor preparadas y puedan desarrollar todo su potencial. Ustedes han podido aprovechar una educación de excelencia. Así como ustedes, los jóvenes del país son enérgicos y tienen muchas ganas de aprender. Por esa razón emprendimos un ambicioso proyecto para mejorar la calidad de la educación. Es cierto, los frutos de esta transformación se verán con el transcurso de los años, como ocurre siempre con los proyectos de mayor trascendencia e importancia. Al encabezar la ceremonia de graduación de la Generación 2017 de la Heroica Escuela Naval Militar, el Ejecutivo Federal dejó en claro que nada es fortuito. La transformación ha sido una obra colectiva de todos los mexicanos, ya que el México de hoy no es el mismo que de 2012. Como lo he dicho antes, al fortalecer la educación, estamos fortaleciendo a México. Además de una mejor educación, los mexicanos anhelan más oportunidades de trabajo y de superación. Para hacer lo posible, en cinco años le hemos cambiado el rostro a la economía del país. Basta con voltear a ver lo que ocurre en los sectores energéticos, de telecomunicaciones y el financiero, por nombrar los más emblemáticos. Ahora las empresas pueden competir mejor, invertir con mayor seguridad y generar más empleos. De hecho, gracias al esfuerzo de los sectores de la sociedad, ya estamos cerca de lograr por primera vez en la historia la creación de tres millones de empleos en un solo sexenio. El presidente Peña Nieto pidió a los cadetes graduados pensar en México con determinación y pasión. Claro que la tarea aún no está terminada. Hemos puesto las bases sobre las que se erigirá el México moderno y exitoso que todos queremos. Pero aún queda mucho por hacer para asegurar que nuestro país siga creciendo y desarrollándose. El cambio debe llegar a cada entidad, a cada municipio. Debemos desterrar de México la violencia, la desigualdad y la injusticia para dar paso a un país de paz, equidad y legalidad. En la construcción de este México, los marinos navales y todas las Fuerzas Armadas son piezas fundamentales. Ustedes son, en toda la expresión de la palabra, los defensores del Nuevo México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.